La atención y sobre todo el empeño que ponemos en Castilla-La Mancha para cuidar a nuestros mayores. Este va a ser un ejemplo de los modelos que en Castilla-La Mancha defendemos para residencias, para nuestros mayores. Y con este proyecto lo que queremos es contribuir a que ese catálogo amplio en la parte residencial, donde sabemos que somos una de las comunidades autónomas con mayor red de residencias y además con un modelo que defendemos y con un modelo que podemos poner en valor y podemos también mostrar a los demás porque funciona gracias a los profesionales de las residencias. Se va a ejecutar donde estuvo el primer hospital exclusivamente civil de la provincia de Guadalajara. Este hospital, antes de ser el primer hospital de toda la provincia, fue convento, el convento de la Merced. Y en este convento, se lo decía el presidente, estuvo de novicio Tirso de Molina. Donde estuvo Tirso de Molina es donde estarán los residentes de la nueva residencia que va a construir el presidente. Pero que estas unidades residenciales, que tienen 10 habitaciones, 8, son pequeñitas, pues permiten que cada persona que resida en este edificio, pues se encuentre de una manera, una escala muy amable como en su casa. Un espacio amable para nuestros mayores. Yo creo que este proyecto refleja un edificio que va a ser modélico en España. Probablemente estamos viendo el comienzo de lo que va a ser una de las tres residencias más referenciadas, más a imitar en toda España. Lo verán. Por el diseño, que incluso ha tenido que esperar al cambio de opinión y de modelo y el diseño de las propias residencias que ha estado en discusión en el Parlamento de España durante más de un año.